Hemos escuchado varias anécdotas sobre exorcismos ensayados a personas supuestamente poseídas por demonios a través de la historia, que dejaron una huella de desconfianza y desasosiego por esta polémica práctica. Pero en el año 1990, ocurrió en España uno de los casos más macabros y espeluznantes referente a expurgos de entidades malignas, y llama la atención que no haya sido muy conocida hasta hoy, siendo los acontecimientos que pusieron los pelos de punta a los habitantes de Almanza, Albacete. Hoy vas a conocer la historia del macabro exorcismo de Albacete. Conocida como hermana de luz, sanadora o miradora, Rosa González Fito fue una de las personalidades más consultadas de Almanza. Sus servicios como supuesta sanadora espiritista y vidente la llevaron a atender a un sinfín de clientes por su localidad. A diario llegaban personas para tratar malestares y enfermedades a costa de sus dones espirituales. Fue tanto su éxito que por muchos años dedicó su vida a ello. En 1979, Rosa González vio nacer a su única hija quien fue llamada igual que su madre. Y a pesar de que la niña siempre vivió rodeada de las actividades espiritistas de su madre, logró llevar una vida lo suficientemente normal hasta el año 1990, donde su vida sería puesta en juego por la demencia progresiva de su madre y su trastorno enfermizo de su supuesto don de curar males demoníacos. Este mismo año, la sanadora Rosa González dio muestras de una enajenación psicológica latente cuando convenció a una de sus mejores amigas, María, que su cuerpo estaba poseído por el espíritu malévolo de su marido y que era necesario un expurgo espiritual tanto de ella como de sus hijos. Les introdujo los dedos en la boca para obligarlos a vomitar y así expulsar las entidades dentro de sus cuerpos. Tiempo después Jesús, el esposo de la vidente, acude pidiendo ayuda a su hermana y cuñada pues encontró a Rosa totalmente enloquecida, gritando que su hija, la pequeña Rosa, estaba poseída por el demonio. Poco pudo hacer Jesús para mejorar la situación porque su esposa, en un estado totalmente fuera de control, daba la impresión de que era peligrosa y decidió mantenerse al margen de sus rituales. Así la espiritista continuó sus ceremonias, rezos y violencia junto a su amiga María, a quien le estaba realizando un exorcismo en compañía de su hermana Mercedes. Ambas guardaban un respeto profundo de credibilidad a González. Horas después, en la madrugada del 18 de septiembre, Jesús entraría a la habitación sin poder creer lo que sus retinas estaban captando. Su esposa y las hermanas Rodríguez estaban totalmente desnudas en medio de un baño de sus propias heces y vómitos. Fue la escena más bizarra y escalofriante que habría presenciado en su vida, pero en tan solo horas una abominación peor la superaría. La sanadora le pidió a su esposo que despertara la pequeña Rosa para poder acabar con aquella ceremonia totalmente sacada de otro mundo y expulsar al demonio que estaba agobiando a la niña. El hombre, temiendo contradecir a su histérica mujer aterrado por la escena ante sus ojos, despertó a su hija y se la entregó. Dentro de ese cuarto el ambiente estaba inmerso en locura y demencia. Las tres mujeres desnudaron también a la niña hasta hacerla tiritar de frío. Rosita no sabía qué estaba pasando realmente. Las mujeres a puerta cerrada comenzaron con el exorcismo. Rezos, gritos y golpes a la pequeña Rosa por parte de las tres mujeres se escuchaban desde adentro, mientras se reían del sufrimiento y el llanto de la niña. Destrozaron todos los muebles del recinto, desfilaron desnudas, vomitaron y defecaron entre el desorden. Decididas a extraer al demonio de la pequeña mientras las hermanas la sujetaban por las muñecas, Rosa vio las piernas de su hija y comenzó a introducir sus dedos en la vagina. La niña gritando de dolor tan solo le dijo a su madre que terminara pronto. En un acto desesperado Rosa metió su mano completa rasgando completamente al infante mientras arrancaba con sus uñas las entrañas. Perforó el cuello uterino y la matriz y con una determinación diabólica logró introducir sus dos manos sobre el destrozado órgano sexual de la pequeña Rosa y la arrancó los ovarios y los intestinos hasta sacárselos. Rosa González exclamaba, Gloria al Espíritu Santo, en manifestación de su entusiasmo. Su hija sufrió de una manera inenarrable. Por más esfuerzo y gritos de agonía inhumana la niña no pudo librarse de sus opresoras y se desmayó del dolor. Poco después murió. La madre continuó con su macabro exorcismo y cuando se cansó le pidió a María que siguiera con el ritual. Y así siguieron extrayendo las vísceras de Rosita durante horas sin importar que estuviera muerta. Los forenses determinaron después que solo el hígado y el estómago quedaron dentro de la niña. Cuando Jesús y su cuñada lograron abrir la puerta hacia las 9 de la mañana del día siguiente, el terror en estado puro se apoderó de sus cuerpos al contemplar el escenario de la habitación. Vidrios rotos, vómito y heces fecales esparcidos por todos lados, al igual que restos de vísceras y entrañas de rosa que yacía cubierta de sangre en la cama al lado de una imagen religiosa. Este fue catalogado como uno de los crímenes más abominables de toda la historia de España, y una ola de repulsión y odios a las tres asesinas se extendió por todo el país. Y quizás lo más triste de esta injuria a la vida es que al final nadie pagó por la inhumana muerte de la niña Rosa. Las tres mujeres fueron puestas en libertad luego de un breve tratamiento psiquiátrico y continuaron con su vida. Incluso Rosa González pasó a ser invitada estrella de varios programas de televisión donde contaba su versión de los hechos, a la vez que ganaba dinero por su abominable acto contra su hija. ¡Gracias!